Banda, el Lalo dejó su GoPro aquí, vean la pinche peda, nos pusimos hasta el fundillo, ahí les va, no sé qué peda esto huele a Lalo, y dejó su GoPro aquí, su itacate y su tigre, la cañita, le voy a hablar para decirle que vale o verga, se está yendo a su gira, en la cara. Papi, ¿cómo andas? ¿Ya vas muy lejos, güey? ¿Se te olvidó tu GoPro aquí en el cantón? Y la cañita león, carnal, ¿qué hacemos? Y hola esa bandita que tranza, bienvenidos a otro vlog, y vamos a recibirles todo lo que haremos en Ciudad Juárez y en Chihuahua en esta aventura en la que nos vamos a aventar el día de hoy. Ya vieron todo esto en el vlog pasado, y de este vlog que ustedes acaban de ver los highlights, acaban de pasar una hora aproximadamente. Después de ese día nos tocó grabar cinco videos, y que estamos bien puteados y nos pusimos hasta el culo. Una hora después tocó estar el camino hacia Ciudad Juárez, y con el profesor Santos que está detrás de la cámara, nos tocó ir acá, y les vamos a ir relatando cómo es esta aventura en Ciudad Juárez, que empieza exactamente ahora mismo. Nos vamos a grabar un poquito en la próxima parada, Ciudad Juárez. Ya pasamos la aclaración del filtro de seguridad, y cada vez estoy más derrotado, siento que en cualquier momento caiga rendido de sueño, y vaya, ya no quiero dormir. Ojalá y abordemos rápido, que no pase nada de retrasos de vuelo, para que en una hora y media, ya esté arriba bien dormidito, ya despierte Ciudad Juárez en unas horas. Oiga señores, ¿si hay alguien que le compre el sombrero de charro o qué así no? ¿Que se lo lleve? Sí. ¿Sí? ¿Es como muy común que lo compren? Sí, pero lo que pasa es que vemos como de muchos colores. Ay, ay. Pero, sí lo quieren. Así es, anahuasca, este de puro automático, güey. Eso es Mais, y ya estamos aquí esperando la maleta de la merch que traemos aquí para vender en Ciudad Juárez. Ya da un poco más de energía, se durmieron pocas horas. Lo que estaba platicando aquí con el Pabst antes de que llegara es antes que, si dormimos 15 minutos de corrido fue un chingo, ¿no? Como que logramos dormir, por el caso de dos horas y media. Dos horas y media. Y el planeta está incomodado, se los mandaron en el Viva Aerobus, la aerolínea con el más certificado de humildad, por no decir la más culera. Y ya ahorita estamos aquí en Juárez, ya tenemos un poco más de energía, pero siento que vamos a ir a recargar un poquillo. Vamos a ir a dormirnos, ojalá y logremos dormir como dormió este pequeño. Este pequeño, creo que también estaba con el chadito, también ahí viene. Llegamos aquí a los burritos que nos recomendó mi compa. Nosotros salieron en la crónica del taco, si no me equivoco, en Netflix. En la tarde tengo una de hambre, tengo unas horas, no tiene ni 6 horas que estaba comiendo con el Matt Conter atascándome de alimento y de Bailey. Se está muy asqueado, pero sí, tengo que probar esto, güey. Y probablemente si nos late, comprobaré, se hagan como la prueba para venir a grabarlo más a fondo, ¿no, mis santos? Sí, yo he comido ahí todo. Según yo no tenía hambre, pero sí me lo había hecho y nada. Se llama. Ya está todo chido aquí en Bajoncito donde nos trajo a mi compa. De chile con queso menonita se me hizo muy buen. Ahora sí ya estoy fundido, güey. Tengo que llegar a descansar, a dormir unas horas. Y a las 3 vamos a estar grabando con la bandita de leyendas legendarias. Ya por fin ya estamos en el cantón normal, lo voy a imputear hasta que viene el espejo, güey. Me veo como si no hubiera dormido varios días. Y sí, sí he dormido, he dormido a leer, güey. Pero ya andamos aquí mismo ahí, llegamos a la casa. Esta instalación de aire acondicionado, güey. Sale bien caliente, güey. Sí, güey. Y pensamos que era al principio nada más, güey. Pero ya tiene como media hora que sigue saliendo bien caliente. Ya está en la becrea porque hace calor afuera y hace un chingo de calor adentro. Vamos a perder la tele ahorita hasta tarde de dormir porque como ya les había mencionado, a las 3 vamos con leyendas legendarias. Si no me equivoco vamos a participar en el podcast de El Dodo. Y ahorita tengo que hacer un audio para el video que sube hoy mi santo o mañana? Hoy. Hoy me roba. Tengo que hacer un audio. A ver, ahorita voy a dejar aquí la cámara o el santo me va a grabar. Y casi nunca salgan a la primera, así que van a ver todos los bloopers como furcio a mi madre. Bandita color mole, ustedes saben que en la Ciudad de México hay harta variedad de comida. Y algo que es muy especial entre todos los consumidores es el desayuno clásico. Hay varios tipos de desayuno que te venden afuera de las estaciones de metro, afuera de las estaciones de metrobús, en la parada del camión, en distintos sitios, te venden de todo tipo de comida y ustedes podrán ver en este video los más clásicos. Los tamalitos, la canastita con panes, cafecito, de todo les voy a sacar en este episodio que van a ver. Así que disfrútenlo y acompáñenme a disfrutar lo que desayunamos los chirangos en el día a día. ¿Sí? Toma uno como le sacan. Ya estamos en camino a la grabación del Dollop con leyendas legendarias. Estamos aquí con el copito de Julio escuchando unos buenos trancados musicales de la banda Bastón. Pura pinche banda Bastón. ¿Te late? ¿Te prende? Esos güey son la reata. Se va con Pamuel hacia el Supremo. Máximo respeto. ¿Ya llegamos? El cat, el productor. Ya llegamos aquí. Ya les grabamos cuando estemos adentro. Y van un poquito el desmadre de él detrás de cámaras de este episodio. Y de aquí vamos. Si da tiempo de comer algo y al evento, mis maiz. Vámonos. Mi gente, probablemente este fondo se le haga familiar a muchos de ustedes. Estamos, se nota que estamos en Juárez. Lo recibieron de sus compitas de leyendas legendarias. Vamos a grabar el Dollop con ellos. El profe Badía. ¿Estamos grabando? Como siempre, güey. Gracias, güey. Gracias. Qué estudio tan chingón tienen, güey. Felicidades por lo que han logrado. Gracias. Está muy chingón. Ahorita vamos a grabar el Dollop. Y al rato, no sé si tengas oportunidad de caerle al evento. Estás ocupado. Yo voy a ser juez de la Gran Peluca Drag Race Queen. Eso, güey. Me toca ser juez. No, si te toca. Tienes evento. Yo voy acá. Me toca. Me veo ameado. Un poquito bajo de drag porque no tengo ganas de traer tacones. Pero sí, güey. Yo voy a pasar. Vale, qué chido. Aquí, ya todos los fines de semana, aquí en Juárez son movidos para ustedes, ¿no, güey? Súper, güey. Siempre hay o stand-up o drag o nomás siempre a pistear o carne asada. Siempre vamos. Qué chido. Pero en cuanto a eventos, ya como que aumentó Machin desde que empezaron a jalar bien recio, ¿no, güey? Sí, señor. Que a toda madre. Pues ahorita verán un poco detrás de cámaras de cómo se graba el Dollop. Y acabando una platiquita con mis compas. Y mañana, si tienen tiempo, grabaremos un video tragando en uno de sus lugares favoritos. O echándola cheve. Ahí veremos. Primero hay que pasarla bien. Saludita, papi. Salud y hablando de charcheve, güey, por más. Muy bien. Ya terminamos de grabar el Dollop, un altísimo contenido, güey, altísimo podcast que es un formato que no se acostumbra tanto en la comedia, güey, como que es más llegar y desmadre de todos. Bueno, aquí llevas como una pausa. El buen badía cuando haces leyendas legendarias. Pues te va leyendo acá y te da pie a que tú te eches la cábula y se haga el comentario cagado. En este caso, en el Dollop es el buen Lolo el que hace esa parte. Y estoy muy cagado. No sé si ya cuando salga este vlog haya salido el episodio. Y para la bandita que son fans de este podcast y de estos compitas que son muy chingones, aquí les vamos a grabar un poquito de cerca para que vean cómo es el set de otro ángulo. Porque nada, lo ven desde la cámara, a espaldas del invitado, a espaldas del borde o de Lolo o de Badía. Pero aquí viene un detalle a mis santos, le vamos a grabar aquí todo lo que tienen mis compas, que son cosas muy particulares y que están muy chingonas, ¿no? Me acuerdo que muchos son regalos de la banda, güey, o todos los regalos de gente, no creo que sí, no. Ya sacaron la Chevesh, el gallito, yo no fumé, pero pues ahí la banda anda con un ambiente y una vibra bien chingona, güey. Y ahorita, a esta hora ya está como muy, este, el clima muy rico, ¿no, santos? Sí, ya se le sigue. Ahora sí ya está, ya no te castra el calor, güey. Ya está como Agustín Melgar. La temperatura exacta, ¿a poco no, mi madre? Tú lo has dicho, güey. La temperatura exacta para ir a buscar una pinche chela bien fría. Aquí mi compita, Julio nos dijo que los daivazos es lo chido. Ahorita los conocerán para la bandita que no es de aquí de Chihuahua. Vamos a grabar un poquito para que sepa lo que es un daivazo. Y si nos gusta lo suficiente, ¿por qué no les grabamos mañana que tenemos el día libre de no show? Pero libre para, eh, disponible para hacer contenido. Profe, cuídate, que eres chingón, güey. Chao, güey. Vamos a ver cómo están las micheladas de este lado del país, mi may, en esta experiencia y en esta aventura que estamos viviendo en Ciudad Juárez, mi may. Vamos a entrar a mis santos. ¿Qué te vas a comer hoy, gordito? Un daivacito. 10 de 10, güey. Sin pensarlo, esa combinación de almeja y camarón, güey, te sientes como si estuvieras en la playa, papi, como si estuvieras ahí en el revolcadero en Acapulco, güey. La cantidad exacta de salsas, de clamatito, güey. Todo el pedo, los daivazos. La neta, se llevan un 10 de calificación, güey. Está muy chingona. Y dices que hay otros que son los pollos, ¿no, mi may? Los pollos, papá. ¿Y dices qué tal, güey? ¿Sí le compiten o están...? Los planetas sí compiten, güey. Están chingones, güey. Aquí mi compita la pidió con carne seca, güey. También se costura mucho, pues. Si nos da tiempo, igual nos damos un rol por los pollitos, güey. Para ver cuál es lo mejor de los dos. Y en el mejor grabamos un video, ¿no, mis santos? Porque la neta sí están chingones, güey. Para la bandida que no sepa y no sabe Juárez, me imagino que un chingo de banda que nos ve siga leyendo legendarias. Pero estos güeyes fueron los iniciadores de la escena del stand-up aquí en esta tierra, ¿no, mi may? No fue a propósito, pero sí. Sí, sí. O sea, no era la idea. No era la idea, pero... Ustedes querían abrir espacios para ustedes, pero ya sin querer. Indirectamente abrieron un chingo de lugares para gente que está empezando a hacer comedia y ya tienen donde presentarse, ¿no? Algo que antes no había aquí, mi may. Sí, está bien vergas, güey. O sea, ya ver y que siempre esté lleno este pedo cuando hay stand-up, pues está bien bonito, güey. Cuando veníamos no había gente. A huevo, qué bien, güey. Nos pudo dar shows para tres personas. El bartender, mi novia y un güey. ¿Es el show más bajo que has dado en cuanto a cantidad de gente? ¿Es lo menos que has dado o cuál tienes que hacer mete, güey? Sí, creo que ha habido como dos o tres shows de tres personas, güey. Tu novia, el bartender. Se ven, claro, pero nos tocaba rifarnos de pronto esas, ¿no? Sí, güey. Qué gusto decirte. ¿Ah, ya va el profe Lolo? Ahorita seguimos platicando con el buen Lolo. Muchas gracias. Qué honor que nos vayas a abrir, Carmen. Pues yo ahorita, mis mice, ya estoy a nada de subir. Vamos a prepararnos para dar evento con esta bella gente de Juaritos. Miren nada más. Miren nada más cómo se ve. Esa chulada de cabrón. Arriba del escenario. Pero ahí está el buen Lolo a prepararnos. Y ahorita les grabaré un poco de cómo es la entrada y algunas cosillas que usan en el show. Y probablemente grabemos algo para subir el clip a Facebook, a TikTok. Y después vamos a descansar porque nos espera mañana un día de grabación completo que también lo vamos a grabar lo más que se pueda para este vlog. Y al otro día nos toca ir a Chihuahua y Chihuahua. Vamos, mis santos. Vamos, mis santos. Vamos, mis santos. Oye, un chico de gracias, cabrón. Un chico de gracias. Qué público que te chupó. Pincho publicado con más perro, güey. A huevo, güey. Y le avisó todo lo que me regaló aquí mi compita. Unas gafas que están de lujo, mi mami. Y va la playerona, güey. Personalizada aquí de juarito. Y no, ahí va la que trae él, güey. Buen gusto tiene mi compadre, güey. Muchas gracias, cabrón. Qué buen show nos rifamos en juaritos. Nada más me estuvo bien verga ahí a Cotorremos. Echamos la chela posterior al show. Y nos trajeron a unos tacos que están arriba de una tlapalería. Aquí arriba de Urrea y de las tortillas y de la trupper. Vamos a comer unos tacos que se dice que están muy buenos. Que son los nocturnos, que están los de calidad. Ahorita grabaremos un poquito de lo que vamos a cenar. Y ya, esto ya es para ponerle candado a la noche. Y ya vamos a seguirlo, ¿no, mis santos? Sí, sí. Se cierra, se cena, hay que descansar. Y ya mañana será otro día de chamba. Y habiendo memes, ¿no? Amadite, segundo día en Ciudad Juárez. Bienvenidos a esta parte del vlog. Nos toca comer riquísimo. Y vamos a grabar con video para el canal. Vamos a grabar con el de Buen Borre. Y luego lo de leyendas legendarias. Nos invitaron a unas tortas. Y vamos a ir a un sector donde hay varios puestos de comida. Que se llama El Seguro. Y vamos a probar lo que viene. Es un pequeño recorrido, un tour gastronómico con mis copas. El calorán está de su perra magra, ¿verdad, mis santos? Un calor que solo se soporta con unas charas encima. Y si es posible, entonces las vamos a echar, ¿por qué no? No se pierdan ese video con Lolo y el Borre. Próximamente aquí, allá en este canal con certificado de humildad. Pero mientras, disfruten este detrás de cámaras previo a que subamos este video. Vámonos, mis maes. Es el lugar donde vamos a entrar, mis maes. Burritos y gorditas, Lala. Lala, Lalo y Lolo están rondidos el día de hoy. Vamos a ver qué alimentos son los que vienen por acá. Y preparar todo para la grabación, mis maes. Si quieres pasar de la cámara, mi santos y yo, te grabo detrás de cámaras. Porque tú vas a andar movido en... No sé, vemos cámaras y micrófonos. Vámonos. Ya está aquí el buen santos alistando el equipo para el video de hoy. Ya vamos a empezar a grabar este video, bandita. Les voy a grabar lo más que pueda, lo más que pueda acá, detrás de cámaras. Igual iba a ser muy poco porque mis compitas ahorita nos hicieron el parote de venir, aunque tengan chamba en unos minutos. Y lo vamos a tratar de echarlo rápido, pero aquí les voy a grabar lo más posible. Estamos esperando aquí en un lugar que está bastante a gusto, pero también medio acalorado, esperando los burritos. Ahí está el buen borro, ya lo de tú, una seguidora. Una notita, güey. ¿Qué? ¿A quién le dieron la nota? Verga, creo que a mí, güey. Se tenía que traer. No, man. Pero ¿para qué me la da a mí? Permíteme, hermanita, déjame ya. Nosotros estábamos esperando a nuestros burritos, pero ya me dijeron que se tiene que entregar la nota. ¿Me diste las dos a mí, compadre? Ya, qué mal pedo, pues a esperar. Ahorita ya probaremos nuestros burritos. Ahí va el perro Chample, mis maes. Vamos a seguir esperando a nuestros burritos. Aquí llegó el fanático acá de mis compas. Les pude grabar muy poco porque sí nos le echamos rapidito el video, güey. Pero siento que le quedó muy bien el video que grabamos para todos ustedes. Se cansó más aquí el jefe y eso que no sonaba, güey. Sí, ya venían cansados de comer, cabrón. Síganlo, güey. Para eso estoy aquí, para catar alimento. El cabrón le llegaba hasta acá y yo tenía... Ya la pedo bien entalladito y la hubo tapado en el pezón, güey. Vamos a ir a otro lugar que sí les grabamos un poquito ayer. ¿Cuál es, papi? Los de ibasos, güey. Los dos besitos. Los vamos de ibasos. Vamos allá a esas micheladones que están bastante ricos. Vamos a echar una chelita y después vamos a ir aquí al podcast de mi compa. ¿Cómo se llama tu podcast para que la bandita ahí lo busque? El sensacional del podcast, güey. El sensacional del podcast, güey. ¿Cómo no? Vamos a grabar un episodio aquí con mi carnal de julio. Y este... Y el jerita. El jerita, el huevo jerita. Esperándonos. A huevo, dile que nos ponga enfriada la jerita porque vamos a llegar bien sedientos, mi mae. No, ya, Juan. Estamos aquí. Es superete. Superete que es como un, este... Como dice el papo, es una borrelada, ¿no? Es como una borrelada, pero con un señor en vez de doña Lucha. Y aquí dicen que venden de todo, güey. Es como un supermercado chiquillo, pero que está bastante abastecido. Vino mi copita Julio por unas cheras para que echemos ahí el trago en su podcast. Y después grabamos ahí unos momentitos de lo que hagamos allá. Y en la noche vamos a ir a un tianguis, ¿no, mi mae? Un tianguis nocturno que hay aquí en Juárez que dicen que está perrona. Así que no se pierda la pista, no se pierda 10 minutos de este blogcito con certificado de humildad que les estamos diciendo. Volvimos a los daivazos, mi mae. Los días que estemos aquí no vamos a salir de este lugar que te prepara unas micheladas perronas, güey. Pues están diciendo que este lugar los daivazos tienen el record Guinness. De más bebidas no alcohólicas. De más bebidas no alcohólicas preparadas en un periodo de 12 horas. 8,800 bebidas. 8,800 en medio día, güey. No mames, un récord acá. Y la neta se lo merece porque es un lugar que tiene un sazón bien, bien perroncísimo. Hola, Totito, un amigo que hicimos aquí en Juárez. Tiene una forma de empregarse los huevos bien a gusto, ¿eh? Güey, mucho, Totito, es la técnica del Totito, para empregarse los huevillos. Güey, no sé, güey, güey. Eso es todo, bicho, Totito, ¿eh? Eso es todo, güey, güey. Empregarse los huevos, empregarse los cojones, como debe ser. Estás cobarde, güey, se viene viendo el Santos desde hace 15 años, güey. Respeto al público, güey. Entraba, güey, ¿va? Entraba, güey, ponemos que por las salidas, güey. Quiere bajarse a mierda, güey, para mí. No mames, no abre, güey. Se activó el control, el puto, güey. No mames, güey. Esta barra abre bien lenta, güey. Esa barra abre bien lenta, güey. Esa barra abre bien lenta. Güey, pero... Hasta cabra toda, güey, güey. Sí, hasta cabra toda, güey. No, ahí puedes pegar, güey, guántate, guántate, guántate. Vamos a pegar. Sí, güey, nada. Con calma, güey, con calma, güey. Dicen que aquí no... 20 kilómetros máximo. Sí, güey, hay niños, sí, hay niños, güey. Máximo, güey, máximo, güey. Sí, güey, máximo 10 kilómetros por hora, mis santos, a Kenny. Me salieron las lágrimas. Déjate, güey, chico, mi cielo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo judicial. No, mames, no abre, no abre. La llave, güey. No, no seas trasero, ahorita te del baño, güey. Nos van a... Mira, te estoy grabando y nos va a reportar el señor, güey. Nos va a reportar el señor, güey. No, mames, qué poca madre tienes, güey. Qué poca madre tienes, güey. Respeta, güey. Esta pared, esa pared. Esa pared fue donde el santo llegó hace unas horas. Estás a punto de orinarse y ahorita ya estamos aquí cheleando, güey. Provocando el orín, güey. Provocando el orín, güey. Bien a gusto, güey. Es de los pocos momentos relax que tenemos cuando vamos a dar shows, ¿no? Unas tres horitas, cuatro horitas de pausa, güey. Para pistear, relajarnos, güey, descansar. Vamos a hacer unas rulitas. Unas buenas rulitas, chelas. Y después al tianguis. Y al tiangazo, sí. Vamos a estar aquí un ratillo nada más. Nos vamos a seguir echando unas cheves para después movernos al tianguis donde vamos a grabar el día de hoy. Un tianguis nocturno. Y mientras estábamos aquí cheleando, nos dimos cuenta que hace rato que llegó el santo samiar. Se grabó todo ese momento. Toda la película. Con esta cámara. Ah, ya, güey, estoy esperando mi reporte del Airbnb, güey. Vámonos para el tianguis. Ay, güey, todos muy cansados, pero íbamos para visitar el tianguis nocturno aquí en Ciudad Juaresta. Desgrabamos un poquillo, mis maiz. Bueno, es poquito menos de la una y media de la mañana. Bueno, de la noche. Estamos aquí la madrugada, venimos a buscar unos tacos. Se canceló la misión del tianguis, al menos por hoy, mis maiz. Fuimos al tianguis que era nocturno. Llegamos alrededor de las 10, 11 de la noche. Ya estaban todos los puestos quitados, güey. No alcanzamos mis días. Nos quedamos con ganas porque se veía chido, se veía bastante grande, güey. Pero ya nos recomendaron otro mañana que si nos paramos temprano, antes de irnos a Chihuahua, vamos a caerle ahí en... Se llama... Ay, me dejaron el nombre porque ya se me olvidó, güey. Pero es un tianguis de pura pacorra. Y cancelando la misión del tianguis, nos fuimos un poquito con los compas de leyendas legendarias. Ya nos grabamos ahí porque andaban cotereando bien a gusto. Bueno, todos andábamos cotereando muy a gusto, platicando y todo el desmadre, güey. Venía terminando un live de El Borre y nosotros le caímos allá a pistear. Hasta que ya nos cayó la nochezota, güey, y terminamos aquí en los tacos de El Mandil Sonorense, güey. El Mandil Sonorense, a ver qué tal están. Vamos a probarlos y a grabarles un poquito, si se puede, para que vean cómo vamos terminando este día 12 en Ciudad Juárez. Aquí en estos taquitos de El Mandil Sonorense. Seamos, mis santos. Le di a su madre nada hasta la mitad del burrito, mis maiz. La otra va a ser para llevarme mañana y desayunarla. Fue una tarada difícil, hasta me quité las gafillas para poder enfocarme en ese burrito, pero no se la pudo lograr. El jefe, ¿me lo puede poner para llevar, por favor? Muy rifado, muy rico todo. La verdad, el sabor está perrosísimo. Nada más que ya es demasiado, güey. No me lo puedo acabar, pero muy chido. Hemos terminado, mi gente, ya nos van a hacer el parito aquí en Guajera y su señora de irnos a dejar a nuestro Airbnb, güey. Vamos a llegar, pronostico que no pasan ni cinco minutos de que esté acostada en la cama y ya voy a estar bien jetón, güey. Ojalá que sea así, porque luego me cuesta trabajo, pero ya vamos a estar bien jetón, es muy pronto, bandita. Se cierra el día 12 en Juaritos. Terminamos de comer muy rico, güey. Estuvo bueno, estuvo chingón el día de hoy, la catorreamos suave. El plan es despertarnos, ir a la pacorra, lo que no se pudo hacer hoy. Y si no nos da tiempo, ya nos vamos directo al show de Chihuahua, ir a comer a un lugar que dicen que está muy rico, güey. Y ya de ahí, a dar el show, descansar y al otro día salir a CDMX. Bandita, gracias por acompañarnos en este día. Va a seguir este vlog, que queda la recta final. Nos vemos en Chihuahua, próxima parada. A la verga, ya subimos las cosas. El carrito aquí del buen Julio y nos vamos para Chihuahua, abandonamos Ciudad Juárez. Pero antes tenemos que ir a recorrer el tianguis de la... ¿qué se llama, güey? El tianguis de Oscar Flores. Vamos a ir para allá a comprarnos unas prendas, unas garritas y directos para el show en Chihuahua. Acompáñennos, mis maiz. Día 3. Bandita, llegamos aquí al tiangazo Oscar Flores. Bueno, las segundillas, como le llaman aquí la banda. Y ya encontramos un par de cosas que ustedes podrán ver en el video que vamos a subir próximamente. Y ahorita vamos a divertirnos en esta paca de A20 Pechereques a ver qué encontramos, mis maiz. Seguimos grabando un poquito de este día. En los últimos minutos en Ciudad Juárez iniciaremos camino para Chihuahua, Chihuahua, güey. Ya, bandita, compramos aquí en el tianguis de... Perdón, las segunditas de Oscar Flores. Altísima paca, güey, eh. Vean todo lo que agarramos aquí, güey. Todos, todos nos salimos con mínimo. Una prenda de aquí, mi maiz. El papo se agarró unas camisitas floreadas, como le laten. Aquí, el buen Julio, las chanclitas, güey, mira. Las chanclitas, papá. Se ameritan, se ameritan. Sí, güey. Altísimas chanclas, güey. Ya lo verán en el video que hicimos, bandita. Andamos en ayunas, vamos a buscar algo de comer. Yo creo que ya mejor vamos a comer en el camino, güey, rumbo a Chihuahua. Porque tenemos que abandonar estas bellas tierras de Juaditos. Pero nos vamos con altos recuerdos, altas risas, altos momentos. Y altísimas prendas. Ahí llegamos aquí, a la zona que va a ser muy bonito y todo. Podríamos que ande a dar las instrucciones. ¿Estás congres? No va a acercarse tanto a los arbustos. Si escuchan un ruido tipo así, es como... Mejor quedarse paraditos, no moverse. Y voltear a ver a dónde está la víbora cascabel. No, ma. Eso no me hagas eso, güey. Sí, cuando suena no hay pedo. Bueno, deja de sonar. Es cuando hay pedo, es cuando se te va a aventar, güey. No mames, güey. ¿Vas a entrar? Sí. Está de poca madre aquí, güey. ¿Y te quemas las patas o no? No, güey. Ah, déjame quitarlas tú. Está bien tranquilito, güey. Ya, cabrón. Ya nos vamos aquí de las dunas. ¿Cómo se llaman, güey, las dunas? Son las dunas de Samalayuca, güey. ¿Samalayuca? Samalayuca. Samalayuca, un lugar muy chingón. Que aquí dice, güey, Julio, que ellos les laten. Saben que está chido, pero como que lo ven muy común. Y aquí de este lado. Sí, es muy común, güey. Pues es que como no tenemos vegetación, a nosotros lo que nos impacta es como el bosque o el mar o algo por el estilo. Algo de verde, güey. ¿Algo verde? Algo verde. Los militares, güey. No sé. Es un lugar que los asusta, güey, que los impacta más ching. Pues ya nos vamos de aquí. Habíamos querido estar más tiempo, echarnos una chela de este lado. Pero nos está esperando la bandita en Chihuahua. Así que hay que movernos, mi mai. Ah, también. Y pisarle machina. ¿Ah, ya qué es? En aquel cerro de allá, de aquel lado, hay pinturas rumpestres también. Ah, claro. Retrograbados. Grafitis. Grafitis. Prehispánicos, que lo llaman. Grafitis prehispánico. Ay, güey. Un día volveremos con más tiempo, güey. Ya estaremos aquí cheleando e iremos a buscarla. A buscar. Como si nosotros fuéramos los que las descubren. A conocer. A conocer las pinturas rumpestres, ¿no? Vámonos, bisantos. ¡Cállate prisa! ¡La migra, la migra! Ya estamos aquí en el Kornesport, un lugar bien verga, güey. Ya te lo enseño aquí, mi santuzna, güey. Esto me gustó chico, como con unas luchitas, mi mai. ¿Cómo se vería aquí? Un momentito de lucha. ¿Estamos malonos, entonces? Sí, güey. Está bien verga, güey. Está chingón aquí, güey. Está de puta madre. El camerino es de los mejores camerinos. A ver si les puedo alcanzar a hacer un tour rápido. Es como un departamentillo, güey. Aquí está el baño. Un baño bastante decente. Eché mi buen baño y una puñeta. Aquí tenemos la barrita, mi mai. Cacahuates, panditas. Ahí nos dejaron algunas chéveres, güey. Una sala. Ahí tenemos tus maletas hechas donde de madre. Y aquí hay unas dos camas, mi mai. Que también por si nos queremos quedar aquí. Pero nosotros nos vamos a mover. Ya tenemos otro lugar donde quedarnos. Y ya de aquí vamos a caminar hacia el lugar del evento. Y estoy a minutos de presentarme. Voy a ponerme aquí el micrófonito, mis santos. Porque vamos a grabar parte del show. A ver qué sale. Y pues igual les andamos subiendo algo a las redes. No sabemos si a TikTok, a Instagram, a Facebook, güey. Ahí veremos, ¿no? A ver qué sale. Voy a decir unas cosillas nuevas. A ver qué tal jalan. Y estaremos listos para subir al evento aquí en Chihuahua. Chihuahua, mi mai. Vamos bajando aquí, güey, compa. El César estuvo bien verga. Neta, sin mamada. De los mejores shows de la gira a Chihuahua. Se pasaron de verga. Empezó a llover. La banda le valió madres, güey. Casi nos volcamos en el camino. En el camino casi nos volcamos porque se nos cruzó un güey. Sentido con traigo a media carretera, güey. Con un trailer a un lado, güey. No, man. Estuvo de la verga ese momento, pero... Me sentí toretto, güey. Pues llegando aquí al show, güey. Estuvo bien chingón, güey. Muchas gracias a toda la bandita de Chihuahua que está viendo este video. Y que supieron cómo se puso de poca madre. Tenemos que regresar aquí. Gracias, Cardanito. No, gracias a ti, güey. Gracias, mi César. Y nosotros vamos a seguirle cotorriendo. Ahí está el profe Santos. ¿Ya te empeoraste, mi Santos, o andas bien? Un leve, un leve. ¿Cómo ves? ¿En vivo de aquí a CDMX o qué? ¿En víboras? Pues ni pedo, güey. Una idea otra, güey. Acabo no vas a manejar, güey. Acabo no manejas, mi, güey. Vamos a echar una chelita aquí. A tomarnos fotos con la banda. Neta, Ciudad Juárez y Chihuahua. Tiene que ser parada obligatoria cada que hagamos tour, mi, güey. Y cada que ustedes tengan chance de ir a un show de stand-up, vengan aquí disfrútenlo, güey. Estuvo de poca madre, güey. Qué chingón, güey. A ver, mira, mis Santos. Qué rifado, güey. No mames. El sellito, mira. El sellito que ponemos en el metro, güey, Mike. Igualito, güey. ¿Son galletillas o qué? Son galletas. No mames. Qué chingón, güey. Mira, para toda la bonita color galleta que nos ve. No mames, qué rifado. Muchas gracias, comadre. Muchas gracias. Gracias. Se arrimó a este viejo, güey. Hasta la bonita. Bandita, ya estamos aquí a las... ¿Cuántas horas? ¿Tres? ¿Tres y media? 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 ¿Tres y media de la noche y tenemos que volar a las... ¿Tres y media equivoco? ¿Tenemos que salir de aquí a las seis? ¿Tres y media de un aeropuerto. ¿Tres y media de salir de aquí? ¿Para qué no dormimos, mi, maña? Si me duermo, yo ya no me paro. Ya no me despierto. Me paro ahorita. Me chingo otra chelita. Que nos den las seis de la noche. Este... Y ya movernos a regresarnos allá a Ciudad de México. En una gran aventura. Dos shows grandiosos los que vivimos aquí en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Todo estuvo de poca madre, bandita. Grabamos un par de videos para que no se los pierdan las semanas siguientes. Gracias, bandita. Muchas gracias por vernos. Por apoyarnos siempre. Y síganle echando siempre el certificado de humildad. Estuvo de poca madre en Chihuahua y así se va a poder en todas las ciudades que visitemos. Acompáñenos. Ahí nos vemos. Saludcita. Mi nivel, soy mi estilo. ¡Esto es lo mismo!